Uno de los temas estrella de la semana ha sido esa reforma de la Constitución, la reforma del artículo 49, promovida por el PP y por el PSOE. El proyecto fue aprobado en el Congreso y el titular, más o menos en todos los periódicos, era como este que les vamos a mostrar. El Congreso aprueba la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar la palabra disminuido con el único rechazo de Vox. Uno lee titulares como ese, simplemente un ejemplo, que saca de conclusión que Vox está en contra de que se elimine el término disminuido. ¡Qué malotes! Cuando en realidad a lo que hemos asistido es un tristísimo espectáculo de hipocresía política porque se aprovechaba la eliminación del término disminuido para sustituirlo por discapacitado para colar toda otra serie de cosas, entre ellas que a partir de ahora los discapacitados hombres tendrán menos derecho a la protección que los discapacitados mujeres. Y por eso votó Vox no. Así se había quedado la cosa. Pero amigo, la jugada de intentar culpar a Vox ha salido mal. Con lo cual, pues hoy nos despertábamos con una noticia en The Objective hablando de que en el PP se han dado cuenta de que quizá han metido un poquito a la pata. Están arrepentidos. Veamos el titular. Malestar en el PP por el gol del PSOE con la reforma constitucional de los discapacitados. Consideran un error haber incorporado dar preferencia a mujeres y menores en el artículo 49. Le ha metido un gol al PSOE, el PSOE al PP, queridos tertulianos. Adelante, adelante. Uno empieza a tener dudas. Que hay una especie de ambivalencia. Por un lado, hacen lo que creen, lo que creen, que les deja en buen lugar de cara a sus cálculos electorales o lo que fuere. Y luego, para no quedar mal con los que se supone que son los votantes más directos o se suponía que lo eran, pues dicen que, bueno, en fin, que esto no les ha gustado del todo. No lo hemos hecho y no lo hemos hecho, no lo queríamos hacer. Pero yo lo veo desde ese punto de vista. A mí todo esto me parece una farsa. Y a mí me parece extraordinario que, estando en la situación como está en España, con la cantidad de desafíos que hay, sobre todo institucionales, y contra la Constitución, cumplimiento del espíritu y de la letra de la Constitución, el Partido Popular se avenga, ni más ni menos, que una reforma constitucional por la vía de urgencia para evitarse que haya ahí un debate más o menos prolongado, y sea para esto. Es alucinante. Sea para cambiar. Disminuido por discapacitado. A mí me parece, primero, que es un indicador de la pésima calidad de la política en España. De la pésima calidad. Es decir, primero, por una cuestión muy elemental. Hemos llegado a un punto en el que hay que señores, feijó, por lo que parece, por mucho que digan en el PP que no querían, feijó, por lo que parece, y por supuesto Sánchez, que están jugando con la inteligencia de las personas porque nos quieren convencer de que la realidad cambia a través de las palabras. O sea, que si tú cambias una palabra, cambia la realidad. Y que si el disminuido le llama discapacitado, le haces un favor, ¿no? Pero esto es como cuando se propuso no llamar a los pobres pobres, sino personas desfavorecidas. Es decir, son cuestiones puramente semánticas que es una tomadura de pelo a los ciudadanos porque la política son hechos, no cambiar palabras. Es decir, el pobre sigue siendo pobre, lo llames como lo llames. Lo puedes llamar persona desfavorecida. ¿Qué es lo que quiere el pobre, la persona que es pobre? Pues que haya políticas o que haya cosas que hagan los políticos. Por ejemplo, pues hacer un poco caso a Milley, que luego hablaremos de ello, para que haya más riqueza, se cree más riqueza y haya menos pobres, ¿no? Es decir, y la gente no se empobrezca. Esto es, había un activista norteamericano, negro, de color, pero hace ya la época de, bueno, la lucha por los derechos civiles, creo que se llamaba Valois o algo así, que en su discurso, y era un activista negro, utilizó varias veces la palabra negro. Entonces, sus propios correligionarios le dijeron, pero bueno, pero ¿cómo es que utilizas esa palabra prohibida, no? Entonces, él dice, es de infantiles pensar que por cambiar las palabras cambia la realidad. Es decir, tú puedes, en lugar de llamarme negro, afroamericano, pero si tú tienes un convencimiento racista de lo que es un negro, de lo que significa ser negro, la palabra que utilices para no utilizar la palabra negro se va a impregnar de ese significado. Se va a impregnar, igual que la realidad impregna las palabras. Tú vas a decir, no es disminuido, es discapacitado, pero con el tiempo todo el mundo sabe cuál es el contexto del significado de esa palabra. Se va a impregnar. Pero además hay una cosa, que es que si lo que querían era simplemente cambiar ese término, pues era tan simple como meter una reforma que cambiara el término, punto. Lo que han hecho es otra cosa muy distinta. Utilizando la excusa de cambiar el término, lo que han metido en la Constitución es una discriminación entre hombres y mujeres. Se han puesto por escrito ya la Constitución. De sexo, para que quede ahí ya reflejado la ideología del género. Es decir, han usado de la manera más miserable a los discapacitados, diciéndoles, como sé que estás muy molesto por usar la palabra disminuido, voy a cambiarte esto. Y de paso, aprovecho. Es decir, los están empleando como excusa. Es tristísimo, pero es así. Sí, bueno, además que a los discapacitados que sean varones, pues en lugar de ayudarlos parece que quieren fastidarlos más todavía. Bueno, haberlos dejado llamándolos como los llamaban anteriormente. Porque es ese el hecho. Las políticas, lo que haces, es lo que importa. Es decir, ¿qué vas a hacer por ellos? ¿O qué vas a hacer por los pobres? Es decir, ¿o qué medidas vas a tomar políticas de verdad que no sean declarativas? Es decir, eso de que salga feijo a decir que es un salto, que es algo importante cambiar una palabra, es una tomadura de pelo. Es una tomadura de pelo. Sí, la verdad es que este tema me vais a permitir que incluso voy a hacer antecedentes porque yo participé de la primera ponencia que se constituyó. Este al final es un tema antiguo en el sentido de que esta votación la tuvimos ya hace un año. El gobierno de España presentó hace un año la reforma del artículo 49, lo presenta el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados y el texto que en su día se admite a trámite y que es sobre el que se constituye la ponencia, por cierto, texto sobre el que Vox presenta una enmienda a la totalidad y el Partido Popular también presenta una enmienda a la totalidad, es un texto que al final decae con la legislatura. Pero era un texto muy sesgado, era un texto muy ideológico, es decir, la prioridad, no sé si alguien se ha leído el texto nuevo que presentan el Partido Popular y el Partido Socialista, pero en ese texto se llegaba a decir que la atención prioritaria tenía que ser para las mujeres y las niñas, o sea, ni siquiera incorporaba a ambos sexos en los menores. Era un texto evidentemente sesgado, evidentemente más ideológico que el texto final que ha quedado, pero era un escándalo en todo caso. Este primer texto sobre el que desde luego Vox vota no y que el pretexto político de hecho fue el mismo. O sea, el Partido Socialista presenta una reforma constitucional de la mano de organizaciones de personas con discapacidad, como puede ser el CERMI, con el pretexto de cambiar una palabra, una palabra que sonaba mal, una palabra que es hiriente, una palabra que no está en la moda lingüística y fundamentalmente en un colectivo concreto y de personas con discapacidad. Entonces, sobre esta base se ponen de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista y el pasado 29 de diciembre registran otro texto para esta reforma constitucional, insisto, bajo el pretexto político de cambiar una palabra que de facto no es lo que proponen en el documento que registran. Queremos cambiar la palabra disminuido por la palabra persona con discapacidad porque la palabra disminuido es hiriente, pero no proponen cambiar la palabra, proponen otro texto diferente, que tiene más cositas ese texto, ¿no? Lógicamente, y esto fue el pasado 29 de diciembre. Ese documento lo firman ambos. O sea, nadie le ha colado un gol a nadie porque lo firman ambos, ¿no? Y de hecho, este contenido sobre el que ahora se sorprenden era un contenido que ellos incorporaron hace un año en su enmienda a la totalidad del primer texto que presenta el Partido Socialista. Es decir, que desde luego lo conocían. No solo lo conocían, sino que el nuevo texto lo confeccionan ellos. Y lo confeccionan, entre otras cosas, porque sobre este artículo también hay un informe del Consejo de Estado. Cuando el primer texto, siendo tan ideológico como era, el Consejo de Estado emite un informe. Y desde luego hay varios de los cambios que propone el Consejo de Estado que se incorporan en este segundo texto que, aunque tiene notas ideológicas, es desde luego más escéptico que el primero. Nuestra posición desde el primer momento era, bueno, desde luego que la palabra disminuidos, bueno, es una moda, ¿no? Al final la semántica, las palabras, la batalla por las palabras está bien porque, bueno, pues también todos hablamos con el mismo lenguaje, todos nos entendemos. Y si, de alguna manera, las personas con discapacidad se sienten heridas cuando se utiliza la palabra disminuido, aunque la intencionalidad pues nunca sea en ese sentido. Y de hecho, si ya has cambiado toda tu arquitectura legal, esa palabra por otra, desde luego que no es una cosa urgente, ¿no? Como para hacerlo con el trámite que se ha hecho. Pero que estábamos de acuerdo, ¿no? Decimos, si queremos cambiar esa palabra, fenomenal. Nosotros estamos de acuerdo. Pero, claro, lo que no estamos de acuerdo es con incorporar un texto en el que veamos, por ejemplo, una discriminación entre hombres y mujeres. O sea, no puede ser si la vulnerabilidad viene determinada por la discapacidad, no por el sexo, ¿no? Es más, no se incorpora, por ejemplo, una de las grandes vulnerabilidades del mundo de la discapacidad, que son los mayores. Las personas mayores, la mayor parte de personas con discapacidad de nuestro país son personas mayores de 65 años. Y luego, por otro lado, dentro del mundo de la discapacidad, desde luego es una galaxia de realidades muy diferentes. Hay grados, desde luego, de discapacidad. Hay realidades, situaciones. Hay discapacidades múltiples. Y si tuviéramos que valorar, de alguna manera, las situaciones más vulnerables dentro de la vulnerabilidad, son las personas con discapacidad intelectual, que son en torno al 10% de las personas con discapacidad de nuestro país. Y dentro de las personas con discapacidad intelectual, la mayor parte son varones. O sea, que desde luego que se está discriminando, pero sobre todo que es una situación absolutamente contra la realidad, contra la objetividad, contra el sentido común y contra la ciencia, si se me permite, ¿no? Yo, y en este caso hablo como madre, yo soy madre de un varón con discapacidad. ¿Por qué el día de mañana un varón con discapacidad va a tener menos derechos, menos reconocimiento o menos protección por parte de la arquitectura jurídica y política de nuestro país que una mujer con discapacidad? Es algo que va absolutamente contra el sentido común. Hay un poco como meter un poco la interseccionalidad, este rollo... Claro, porque de ellos hablan de la doble discriminación, ¿no? Si eres mujer y además tienes una discapacidad, tienes esta doble discriminación, pero obedece todo al mismo discurso feminista que está trufando absolutamente todo y que además se embarca o se embarra, si se me permite, en batallas absurdas, ¿no? Porque es la batalla del lenguaje. Que está muy bien, sí, que también hay que cuidar el lenguaje, que también, fenomenal, pero más importante que la batalla del lenguaje no será, como ha dicho Javier, la batalla de la realidad. Es que el gobierno ha vetado la ley de esclerosis lateral amniotrófica y grandes dependientes que presentó Vox, que fue la primera proposición de ley que presentamos porque decía que costaba 38 millones, que eso era muy caro. Madre mía. Que gracias al 134 de la Constitución lo iban a vetar porque suponía un aumento presupuestario, pero es que también han vetado la proposición de ley que presentamos para los medicamentos huérfanos y ultrahuérfanos y las enfermedades raras porque era una iniciativa muy cara. ¿Por qué no? No podemos evitar el copago de las personas polimedicadas porque supone un aumento presupuestario que no nos podemos permitir, pero es que también han vetado la proposición de ley que presentamos para las familias que tienen enfermos graves a su cuidado. La ley que llamamos la ley de cuidadores. Y también la han vetado porque también incorporaban en su documento de denegación que es que era una ley muy cara. Pero para traductores en el Congreso sí que hay. Para eso sí que hay. Bueno, y peor que todavía eso. Ahí tenemos el informe de la AIREF que todavía hace ya tiempo que sacaron no han seguido con ello. Me imagino que han dicho para el varón en el que se estudia y se denuncia que 38.000 millones en subvenciones están sin trazabilidad. Es decir, son otorgados de tal manera que no hay un control realmente de la función de ese dinero. Es decir, es casi... Estamos hablando de 38.000 millones. Aquí dicen que ayudar a personas en una situación tan angustiosa como los enfermos de ELA es una situación realmente muy dura, durísima que requiere ayuda. O sea, evidentemente requiere ayuda. Y son 38 millones y estamos... Es la milésima parte de esas subvenciones que están descontroladas. Que están descontroladas. Que se hacen, por ejemplo, para estudiar si la gallina del Orinoco es más machista que el gallo del Amazonas. O lo que acaba de decir Luis últimamente estamos teniendo las sesiones como todo el mundo está viendo en el Senado porque el Congreso está en obras porque están colocando una pantalla para incorporar los traductores una pantalla cada uno de los 350 años del Congreso. La política es la prioridad. Es decir, la prioridad. No ponga usted una pantallita. Creo que la pantalla son 6.000 euros cada pantalla. Es que solo en esta obra solo en esta obra de en menos de un mes que va a durar se han gastado 2.100.000 euros. Solo en el material. Para el tema de traducir las lenguas. Pero eso no afecta al límite del déficit. Es decir, eso es dinero que entra en la contabilidad como contabilizan los parados. Más o menos. Bueno, en fin, ¿qué quieren que les diga? El Partido Popular presenta una reforma a mi juicio infame. No debe de ser que las encuestas les vayan muy bien y la gente no le ha sentado muy bien en lo de que se meta en la Constitución una discriminación contra los hombres y entonces dicen ¡Uy! Nos han colado un gol en el PSOE. Pues bueno. Pues que se llevaba, Luis, perdón, llevaba tiempo diciéndose. Es que eso es algo que lleva semanas antes de que estos señores aprobaran. Y se han estado reuniendo días y días a marchas forzadas para ver el contenido de la reforma. Bueno. Es que es una broma. Estamos ya en precampaña en Galicia. Ya saben ustedes que estamos a nivel nacional en un golpe de Estado. Golpe de Estado que ha sido posible porque en el pasado 23 de julio pues el Partido Popular en vez de dedicarse a Tizar a Sánchez y a sus socios y a cooperar con Vox se dedicó justo a lo contrario. A Tizar a Vox mientras le tendía la mano a Sánchez. Con lo cual al final pues Sánchez consiguió revalidar mandato. Por muy poquito pero lo consiguió revalidar. Tiene una minoría muy exigua pero tiene minoría. Es decir, una estrategia de campaña errónea por parte del Partido Popular del 23J nos ha condenado a un golpe de Estado que está amenazando con hacer estallar nuestro país en pedazos. Pues bien. Empieza la campaña en Galicia. ¿Y qué es lo que hace el PP? Pues observen. El PP acaba de proponer celebrar un debate durante la campaña incluyendo pues a los tres partidos que tienen representación actual en el Parlamento PP, PSOE y Bloque Nacionalista Gallego y a la candidata de Sumar y dejando fuera a Vox. La candidata de Sumar les recuerdo que Sumar no tiene representación en el partido en el Parlamento de Galicia. Vox tampoco. Empezamos. Otra campaña más con el Partido Popular intentando ayudar a la izquierda y tratando de invisibilizar a Vox. Yo, sinceramente, solo hay dos opciones. O la actual cúpula del PP es rematadamente idiota o la actual cúpula del PP realmente le molesta más Vox que los que están dando un golpe de Estado. Con lo cual, la pregunta que habría que hacerse es si están con el golpe o contra el golpe. Y yo, la primera de las dos explicaciones, la de que son rematadamente idiotas, lo siento, pero no me la creo. Porque cobrar a fin de mes no se les olvida a ninguno. Y si están donde están es porque son unos killers políticos y han ido trepando apuñalando para todas partes. O sea, muy tontos no tienen que ser. Son los que han sobrevivido. Con lo cual, pues me lo pregunto directamente. ¿El PP con quién está? ¿Con el golpe o contra el golpe? Porque ya tengo la duda. La cúpula del PP. Yo creo que son tontos. Sinceramente. Es decir, saben de lo suyo. De lo suyo. Es decir, ellos saben de trepar, de sobrevivir dentro del partido. Con los incentivos que hay en el Partido Popular se adaptan bien a ellos. Es decir, cambias de opinión a toque de corneta. Eso se les da bien. Obedecer, no criticar al jefe. Estar haciendo pasillos muchos años y llegar ahí. Eso, para eso son, valen, ¿no? Pero para la política no. Evidentemente no. Es decir, yo creo que en ese aspecto y dicho con todo respeto porque he dicho son tontos no digo porque sean tontos tontos sino que políticamente son tontos y no saben realmente lo que hacen porque están en lo suyo. Creen que eso es lo que les beneficia a ellos. Que es lo mismo que ocurrió durante la campaña. La campaña del 23 de julio así se las ponían a Felipe II para haber ganado unas elecciones. Yo creo que era difícil que se lo pusiera más fácil. A Feijó, dice usted. A Feijó, a Conwell. Por supuesto porque había un descontento real. O sea, no es que la gente se dio había un descontento real. La gente estaba esperando que alguien dijera algo que fuera distinto a lo que estaba diciendo este señor que ahora tenemos que seguir sufriendo y que tuviera cosas que contar diferentes y propuestas más allá de derogar el sanchismo que era una especie de cosa leguleya que no sabían muy bien qué consistía, un decreto para derogar a Sánchez. un discurso negativo y sobre todo un discurso negativo y además muy pendiente de Vox. Yo siempre lo voy a decir. En Italia Jorina Meloni ha construido una alternativa por la derecha y allí no es que haya dos partidos de derecha allí eso es un es una cuestión de política de saber de tener algo que ofrecer pero es que lo de Rajoy y el Partido Popular yo a veces me alucino Feijó, Feijó perdón Feijó yo también les confundo es que me cuesta y cada vez lo confundo más en lugar de menos porque cada vez se parece más yo creo que es incluso peor que Rajoy pero yo creo que el problema del Partido Popular es que no tiene política ya no te digo ideología ya no vamos a pedir milagros pero es que no tiene tampoco política ¿cuál es la política del Partido Popular? ¿cuál es el planteamiento del Partido Popular? por ejemplo en la transición energética ¿sabemos realmente qué plan tienen respecto a una cuestión tan trascendental como esa? ¿sabemos realmente cuál es el enfoque de la política fiscal en España que es una auténtica catástrofe sobre todo para las clases medias y bajas? ¿sabemos qué piensa de la educación? y de la educación universitaria ¿sabemos qué política tiene el Partido Popular respecto a temas tan cruciales de este tipo? no lo sabemos